La rechiflada Fue mi tristeza Hoy se mojo Y veo que te ha sido Una violeta y la paria Solo una buena mujer Tu presencia de bajada Puso calor en mi niño Fui de buena Consecuente Y yo sé que me he querido Como lo quisiste Nadie vos no podrás querer Me dio juego de remate Cuando vos pobres me encantas Capeteabas la poesía En la casa de pensión Hoy sos toda una batalla La vida te riega Lo porlajo de otario Lo tiras a la marchanda Como juega el gato Con el misero rato Vos sabéis Vos sabéis Vos sabéis Vos sabéis En la vida La vida hoja entre marchantes Y sus locas tentaciones Donde triunfas Donde triunfaren Y claudicas Ni no quieras pretensiones Te he entrado En el fondo del corazón Nada Debo agradecerte De mano Algo que he dado No me importa lo que haces Yo lo que haces Ni lo que harás Los favores recibidos Debo haberte los pagados Y si alguna vez Un gatita Sin querer Se me ha olvidado En la cuenta Del otario Que tenés Se le agarra el canto Mientras tanto Que tus triunfos Pobres triunfos Pasajeros Si alguna larga Fija Dile que Eso sí Pueda ser El bacán Que te haga mal La tenga Un beso Un ladero Que te abrace La parada Con caminos Que lo quiera Y que te ganas Un lugar Es una Poder Pero Y mañana Cuando sea Que te ha descolado Pueble viejo Si no tengas esperanza Se le cumple el corazón Si precisas Un ayuda Si te hace falta Si te hace falta Un consejo Acordate de este amigo Que ha dejado el pellejo Cuando hay que pueda Cuando llegue Cuando llegue A su amor A su amor Y a su amor A su amor A su amor No llenos Que te ha dejado El para el hijo Que te ha dejado Un beso El para el hijo Que te ha dejado